Hola Hola a todos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hay un día hermoso El sol radiante Voy a empezar el tiro a sacar la ropa porque Hoy día, como todos los días viernes Tenemos clases de entrenamiento postural hipocresivo ¿Ya? Así que espero Espero se animen Y hagan la clase Como es una técnica un poco más compleja Hagan como les salga Lo que puedan Siempre manteniendo el ritmo respiratorio y las posturas ¿Ya? Voy a hacer una secuencia Que es La que yo siento que mejor da resultado Es bastante completa De pie hasta llegar al suelo ¿Ya? No son tan largas Siempre son más acotadas Más cortas ¿Ya? ¿De qué se tienen que preocupar? De respirar lo más posible De la parte superior Parte superior ¿Ya? O sea Esternón hacia arriba Costilla hacia los lados Hacia atrás Hacia abajo Y llegar hasta la zona superior del cuello Que estos músculos igual se contraigan En el fondo estamos ocupando la musculatura Inspiradora al máximo Hay que forzarla Una vez que usted deja de entrar aire La sensación de que ya no ingresa más aire Tiene que seguir empujando la musculatura inspiradora Es como si sosteniera un poco la inspiración Pero sigo forzando ¿Ya? Eso es parte de la rehabilitación de la musculatura Inspiradora Y genera esta elasticidad ¿Ya? Al exhalar Esto lo voy repitiendo siempre ¿Ya? Porque uno igual se olvida Al exhalar Siempre Boca y garganta abierta Tengo que tener despejadas las vías Suave ¿Se fijan? No estoy haciendo ningún esfuerzo Con la cara No estoy presionando ¿Ya? Entonces tiene que ser suave ¿Para qué? Para asegurarme de que voy a exhalar A través de la faja abdominal Y no estar Tensionando ¿Ya? Para no presionar el piso pélvico Entonces inhalo siempre por la nariz Los orificios nasales se tienen que abrir ¿Ya? Que no pase esto que Se juntan cuando uno inhala profundo No, tienen que abrirlo Son unos músculos Entonces con el tiempo Va a aprender a manejarlo Y abro Despejo Las vías ¿Ya? Ingresa el aire Y me expande En 360 grados ¿Ya? Completo 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 Y tengo que insistir Recuerden que no es una respiración De relajación ¿Ya? Y la exhalación Es Tengo que sentir Que mi faja abdominal Se está contrayendo Una tetanización Una contracción Boto el aire De esta manera No estoy haciendo esfuerzo ¿Se fijan? Pero si lo hago a través de la faja abdominal Así la rehabilitan Y empiezan A cerrar A cerrar A cerrar Entonces siempre Ocupo la musculatura intercostal Arriba Abajo Y siempre mantengo el mismo ritmo respiratorio Aparte le agrego la postura La postura Es una postura De tensión Pero de alargue De buscar espacio En la postura No es de tensionar Y quedar apretada Y achicarse ¿Ya? Si no es de expandir ¿Ya? Eso es como en general El alargue De la cervical Recuerden que no es con el No es una retracción De la mandíbula ¿Ya? Que queden así ¿No? Es un alargue Hacia arriba ¿Ya? Una decoaptación De la columna cervical ¿Produce este movimiento? Si Pero la idea es que la mandíbula No sea proyectada Hacia adelante Entonces el empuje real Claramente es hacia arriba ¿Ya? Tienen que alargar la columna De coaptarla O estirarla lo más posible En contra gravedad Al punto Recuerden que les dije Al punto de molestia Cuando hay una molestia Sobre todo en estas partes Partes que pueden doler De pronto Insista No le va a pasar nada No se va a lesionar No haga ningún movimiento extraño Con la cabeza Para un lado Para el otro Siempre manténgase Donde la mirada está alargada ¿Ya? No esté girando O haciendo otras cosas Mientras hace la técnica Cuando bota el aire No puja ¿Ya? Los órganos El piso pélvico Lo que tiene que hacer Naturalmente Al contraer la faja abdominal Es elevarse Todo eso Lo tiene que ir sintiendo ¿Ya? Recuerden que el estadio israelita Es nuestra segunda casa El estadio israelita Te acompaña Así que Vamos a comenzar La clase de entrenamiento Postural hipopresivo Personas hipertensas Que no estén controladas No pueden hacer la clase Mujeres embarazadas Cirugías recientes Hernias Abdominales O inguinales Grandes Que estén protuberantes Hacia afuera Tampoco Un prolapso De grado 4 Tampoco ¿Ya? Todo lo demás Sí Espero hayan comido Algo liviano Ya suave No algo muy fuerte No les recomiendo Tomar agua Durante la clase No deberían necesitarla Aunque tal vez Si son como Están recién haciendo La técnica Sí Pero tomen pocos sorbos Recuerden que la gimnasia Hipopresiva Es una gimnasia visceral Por lo tanto Mueve El contenido abdominal Entonces la idea Es no estar Subiendo y bajando Lo que esté dentro Del estómago Y lo otro Las personas que tienen Reflujo Háganlo suave Con cuidado ¿Ya? Porque tiende a subir Si es que no cierra bien La cardia ¿Ya? Tiende a subir El ácido Entonces Lo pueden hacer No es que no puedan hacerlo Pueden hacerlo Pero tienen que mantener Su tratamiento De reflujo Tienen que verificar Lo que comen Si es que es necesario Para ustedes Hacer la técnica hipopresiva ¿Ya? Si es que tienen Alguna otra patología Antes de hacer la clase Tienen que haber ido al baño No tienen que aguantarse No van a poder Les va a molestar La vejiga Si está con orina Les va Lo van a sentir Por la presión Que se produce En los órganos Y van a tener que ir al baño Así que vayan antes ¿Ya? Eso es como A modo general Igual si tienen Otras consultas Vayan preguntándome Abajo en el video Alguna condición O otra cosa Yo les puedo ir respondiendo ¿Ya? Lo ideal ¿Qué es lo ideal De la técnica hipopresiva? Es que lo hagan Todos los días Todos los días Todos los días Tienen que normalizar El diafragmatoráxico Todos los días Yo tengo que hacer Un trabajo postural Para mantenerme Lo más funcional Y sano posible ¿Saben qué? Evitan operaciones Al hacer esto ¿Ya? Es una gimnasia En el fondo Saludable Que la necesitan Aparte de hacer Los otros entrenamientos Que pueden hacer Tres veces por semana La gimnasia El entrenamiento postural Hipopresivo Uno lo debe practicar Todos los días Como mínimo 20 minutos Para mujeres postparto Es lo único Que tienen que hacer El primer mes Y después Bueno Igual van viendo Con su kinesiólogo Que más pueden ir haciendo Pero lo ideal Es que hagan Gimnasia hipopresiva Antes También Por ejemplo Si están planeando Tener un hijo Yo les recomiendo Que hagan Gimnasia hipopresiva Hasta que queden embarazados ¿Ya? Porque van a tener Mucho mejor control Mucho mejor El transverso Y la guatita No va a caer Van a tener mejor El piso pélvico Más fortalecido La postura ¿Ya? Entonces lo ideal Es que se entren Personas de rendimiento Hombres Niños En realidad es para todos Porque todos tenemos La musculatura inspiradora El piso pélvico El diafragma Más la columna ¿Ya? Y son como una de las cosas Que son más recurrentes Si se fijan La distensión abdominal Esa guatita que sale Pero que no es de grasa Y que simplemente Está hacia afuera ¿Ya? Eso es una desprogramación De la faja abdominal Hay una distensión Los músculos profundos De la faja abdominal Se dieron Entonces ya no pueden sostener Los órganos Y aunque ustedes hagan Mil crunch O mil ejercicios De los otros Los abdominales tradicionales Eso no va a entrar No va a entrar Entonces ¿Qué tengo que hacer? Un ejercicio De fortalecimiento Sin presión ¿Ya? Eso En general Ya vamos a partir Para no seguir hablando Porque les podría hablar Todo el rato Soy buena para hablar Hola Rodrigo Gracias A full ¿Ya? Así que vamos a comenzar Recuerden que yo uso peto Para que ustedes puedan observar La movilidad del cuerpo ¿Ya? Por eso me pongo Esta ropa Voy a partir de pie De pie Y ahí voy bajando Las posturas de pie Son más difíciles Porque tengo la gravedad encima Por lo tanto ¿Qué hace la gravedad? Baja Empuja ¿Ya? Por lo tanto Los órganos Cuesta más elevarlos Cuando el diafragma Está más Tenso Entonces si les pasa eso No se preocupen Con el tiempo se tiene Por eso hay que practicarlo Todos los días Para que se normalice Este músculo inspirador Y también Y también Ustedes que hacen Es descargar De peso La zona del piso pélvico Entonces Me voy a poner Pies paralelos Alargo la columna Ahí estoy normal Tengo que empujar Hacia arriba Y voy a trabajar Con las manos Los brazos En esta posición Giro los hombros Hacia adentro Y mantengo Largada la columna Cuando roto A interno Los hombros Generalmente Pasa esto Se curva La columna ¿Ya? Es un movimiento Que la mayoría De las personas Hacen Que les sale Natural O sea Casi reflejo Bueno No les tiene que pasar ¿Qué tengo que hacer? Si yo roto interno Tengo que Disociar El movimiento Giro hacia adentro Los hombros Pero mi columna Tiene que seguir Empujando hacia arriba ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque tengo que ir En contra de la gravedad Siempre hacia arriba Siempre hacia arriba Y que no me pase esto Que en realidad Es la postura Que la mayoría De las personas Tiene que es Un poco Desplomada O agachada Entonces Eso duele Duele un poco Hacer esta postura Porque la musculatura Se estira Y se fortalece Pero lo tienen que hacer ¿Ya? Vayan haciéndolo Como puedan Giro solamente La articulación Del hombro Hacia adentro Ahí ¿Para qué? Tengo que expandir Y abrir La cintura escapular Para dar espacio A la respiración Costal Entonces Me voy a poner de frente Ya para que lo vean Tres Una apnea Repito Tres respiraciones Una apnea Tres respiraciones Una apnea Y comienzo A Bajar Acuérdense Abro Perdón Giro el hombro Hacia adentro Y empujo Miren En dirección Al codo Las manos En flexión Dorsal Alargo la columna Estire los dedos Que no queden así Agarrotado Estirado Y miro de frente Tome aire Por la nariz Máximo Y exhalo Hasta reducir Perímetro abdominal Y que quede Totalmente cerrada La faja Aprieta un poco Piso pélvico Tome aire Tiene que mantener La concentración Todo el rato Y exhalo Hundir No suelte el estómago Nunca Unido 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 Me tomo el tiempo Para respirar Me tomo el tiempo Para exhalar Una más Unido Unido suelto ya se genera mucha tensión esa tensión es solo durante la clase puede ser que la tengan después pero debería haber un relajo un relajo general en todo el cuerpo pero si tienen tensión no se preocupen porque va a durar un día, dos días es normal las manos, el talón de la mano es lo que apoyo arriba de la rodilla más o menos esa separación no es sobre la rodilla no es en la articulación de la rodilla porque la van a estar presionando es acá, arriba y es lo mismo entonces es lo mismo ¿qué es lo que tengo que hacer? empujar hacia los lados ¿ya? apoyo la mano va a querer cerrarse ¿ya? traten de mantenerla extendida puede ser con los dedos abiertos también ¿ya? pero va a querer hacer esto y ustedes traten de mantenerla así mantener la inflexión dorsal molesta también, duele se produce una especie de corriente y también quema la columna la columna no va a ir redonda la columna va a ir extendida como una mesa se fijan alargo y empujo la articulación del hombro hacia los lados abro la cintura escapular tomé aire por la nariz máximo y exhale por la boca y aprieto una más y hunde y 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 Oh, no. Oh, no. Oh, no. Paso al suelo. ¿Ya? Cuatro apoyos. Si le duelen mucho las muñecas, ¿qué hago? Puede poner los brazos en dos posiciones, no es lo correcto, pero uno igual se tiene que ir adaptando, ¿ya? Los brazos siempre son en esta posición en el entrenamiento postural hipopresivo, ¿ya? Por lo que le explicaba anterior, puedo abrir un poco más, puedo abrir en realidad la cintura escapular, ¿ya? Y se produce también una activación de la musculatura intercostal. Pero si le duele la muñeca y no puede ponerlo así, póngalos paralelos. Igual va a tener que intentar abrir. ¿Y qué hago? No traspaso el eje tanto hacia adelante, sino un poco más hacia atrás, alargo la columna, ¿ya? Esa es la opción. Esa es la opción que pueden hacer hasta que vayan fortaleciendo. No es una posición que tengan que hacer siempre, no es la posición original del entrenamiento, pero yo he ido haciendo estas variaciones porque hay personas que les molesta. Y ahí la idea es que puedan hacer la técnica completamente. Esto solo hasta que ustedes fortalezcan. ¿Por qué duele la muñeca? Porque están colapsados sobre la muñeca. Entonces tengo que empujar hacia arriba. Aprender a ocupar la cintura escapular. Por ahora la cabeza dejenla suelta. Las rodillas están bajo la cadera. Los dedos de las manos, acuérdense, siempre les he dicho que van abiertos. No van así, ni así, no. Siempre extendido. Recuerden, uno de los principios de la técnica de entrenamiento postural hipopresivo es buscar espacio. Tengo que buscar espacio desde dentro hacia afuera y no al revés. Entonces, ¿qué hago? En la inhalación profunda busco la forma de generar un movimiento desde dentro hacia afuera, hacia el exterior, hacia expandir. Y al exhalar mantengo esta expansión, pero lo que hago es contraer la faja abdominal en oposición a la fuerza que estoy haciendo de expandir. ¿Ya? Vamos. Inspiro por la nariz. Y exhalo por la boca. Siempre me puedo ir acomodando también durante el ejercicio. Eso es parte del aprendizaje. Inspire. Una más. Y un dedo. 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 Amén. Voy atrás. Glúteos sobre los talones y me empujo hacia adelante. En la apnea voy a elevar un poco el tronco para poder empujar de esta manera. ¿Se fijan? No hagan la apnea de trabajo, solamente la respiración. Para relajar, tome aire. y bote. Siempre contrayendo el piso pélvico, sobre todo en esta posición. Cuando las piernas están separadas, es más difícil la percepción del piso pélvico o de los esfintes, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por eso les decía que tienen que estar concentrados o concentradas, ¿ya? Para que cuando yo bote el aire, no tengo que pujar, ¿ya? No tengo que pujar. Eso se siente. Al exhalar, la faja abdominal, por acción refleja, se contrae igual que el piso pélvico. Para eso este entrenamiento también es uno de los tantos beneficios que tiene. Por lo tanto, cuando estoy exhalando, me tengo que fijar de que mi faja abdominal esté entrando y contrayéndose hacia adentro en dirección al ombligo y ahí sube el piso pélvico. Es una buena manera de que ustedes aprendan a sentir esta contracción. La mayoría de las personas no lo sienten. Uno le dice contraiga la zona, lo esfintere y no saben, porque no lo sienten, tampoco lo saben localizar. Una buena manera es comenzar a, a través de la exhalación, aprieto, contraigo suave. Recuerden que en la apnea no tienen que contraer el piso pélvico. En realidad en la técnica hipocresiva uno no contrae el piso pélvico porque se contrae de manera refleja. Pero en la exhalación igual es bueno que lo hagan de una forma suave, apretando. Recuerden que los glúteos no se tienen que contraer. Cuando yo contraigo, tengo que aislar esa zona. Pero en la apnea, o sea, cuando yo estoy haciendo esta aspiración diafragmática de hundir el abdomen y generar esta succión, no aprete nada. Usted solamente genera tensión de alargue buscando espacio y el piso pélvico va a estar en contracción, refleja y también se va a estar elevando por acción del diafragma, ya que va a subir todo el contenido abdominal. Va, entonces, apoyo. Si no pueden estar en esta posición, póngase un cojín atrás, ya. Si le duelen mucho las rodillas, tienen que elevar. Elevar y estar más hacia adelante. Si no, póngase también algo en las rodillas. Un, dos. Me estiro, suelto, inhalo y exhalo. Inhalo. 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 Y bote. Una más. Y hundir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Va a tomar aire. Y va a exhalar. Hasta reducir el perímetro abdominal. Inhalo. 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 Y a la luz. haciendo 15 segundos de amnea. Tiene que estar con el ojo abierto. Ahora me voy a correr un poco más para adelante para que vean los brazos. La misma posición, los brazos van, rotación interna de los hombros, codos flexionados, flexión dorsal de las manos. La cabeza baja sola, aumentan adentro. Si les cuesta mucho apoyar la cabeza y quedan así, pongas un cojín. Es necesario el cojín cuando las pasa eso con la cabeza. Apoyo, brazos de frente. Recuerden, siempre buscar la expansión. Toma aire. Los pies ancho cadera, no más separados. Exhala. O pueden estar juntos también. Una más. Se fija, tengo que tomar aire profundo. Y al exhalar, se ven y miren, se contraen los músculos. Me bajé acá para que puedan ver qué es lo que ocurre. Hasta ahí nomás. Con la zona de los huesos ya van a ver que se succiona muy fuerte. ¿Qué es lo que hago yo? Empujo el suelo. Cuando hago la aspiración diafragmática, me ayudo con las piernas, presiono un poco más el suelo y me empujo en dirección hacia la cabeza. ¿Ya? Y esto ayuda a generar más fuerza al diafragma. Voy a hacer una más. Y también van a poder ver que la faja abdominal queda en línea con el tórax. Se expande completamente. Y al exhalar, bajo el esternón. Y voy en dirección hacia el pubis y cierro. Inhalo. Una más. Sigo estas líneas anatómicas. Y ahora hundo. Y atrás. Inhalé. Muevo los brazos. Muevo la cintura escapular. Ahora aflojo un poco. Para dar espacio a la constracción abdominal. Una más. Tiene que haber movilidad. No es rígido. Es flexible. No es rígido. 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 Amén. 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 Suelto los brazos con mucho cuidado, comienzo a bajarlos. Recuerden que se separa la articulación. Queda un momento. Mi picalza es súper larga. Queda ahí. Ya no respira con la técnica hipogresiva, sino que respira diafragmáticamente. La respiración 24-7 es diafragmática. O sea, involucra el abdomen. No es que sea malo. Ya. Pero cuando hay distensión abdominal, la faja abdominal tiende a soltarse aún más. Porque la faja abdominal tiene que ser el disco pare. Para el diafragma. El diafragma baja y hace presión cuando yo tomo aire. Pero si mi faja abdominal está débil, se vuelve más floppy, por así decirlo, o hipotónica. Ya. Ya. No es que esté mala la respiración. Ya. Lo que uno empieza a pasar con el tiempo es que el diafragma se vuelve, pone tenso. La faja abdominal se pone débil. El piso pélvico también. Y la columna está contraída. Sin flexibilidad. Sin fuerza. Ya. Para eso está entrenamiento. Aparte de otros beneficios que tiene. Entonces, para ponerme de pie, me giro del lado, empujo al suelo. Y con cuidado, recuerden que hay mucha sangre recorriendo el cuerpo. Entonces, terminamos. Espero les haya gustado la clase. Si quieren, pueden hacerme, lo que les digo, siempre pueden hacerme consultas, sugerencias o preguntas específicas sobre esta técnica. Ya. Y eso. Se fijan, uno queda muy relajado, queda muy suelto. La respiración es importante, sobre todo ahora que estamos con este tema de este virus, que es una de sus formas de manifestarse, por así decirlo, a través de la vía respiratoria. Así que es bueno que hagan esto, esta técnica, ya. Si está resfriado o resfriada, o tiene mucha obstrucción, ya, o sea, de la vía inicial o principal que es, por la fosa nasal no haga la técnica porque van a terminar con dolor de cabeza. Ya, es mejor que lo haga cuando ya, más o menos un resfrio normal, su pic dura tres días. Ya, y después ya empieza a atenuarse. Empieza a hacerlo desde ahí. Va a ser muy bueno porque también la técnica hipopresiva, al movilizar todo hacia adentro, va a movilizar los líquidos. Bueno, flema, entonces lo más probable es que durante la clase también estén sonándose con flema en la garganta. Bótelos nomás, bótelos, bótelos. Otra cosa, las mujeres que están con la menstruación pueden hacer la técnica. No hay ningún problema. Sí les recomiendo que se pongan mucha protección porque también tiende a expulsar mucho más la menstruación. Pero también lo otro que les va a ayudar mucho es que durante el ejercicio pueden experimentar cierta molestia. Porque esta zona está inflamada, pero después les va a aliviar bastante los dolores. Ya, eso. Les mando un beso grande. Espero les haya gustado la clase. Recuerden que pueden hacerme consultas de la técnica. Ya, nos vemos el próximo martes a las seis de la tarde con Pilates. El estadio Israelita es nuestra segunda casa, el estadio Israelita te acompaña. Así que les mando nuevamente. Le he dicho como cuatro veces, les mando un beso. No importa. Un beso, un abrazo. Y después si hicieron las personas que hicieron esta clase, idealmente no hagan nada más durante el día. O sea, no hagan otro tipo de entrenamiento. ¿Para qué? Para que el efecto hipopresivo se mantenga. El efecto hipopresivo con el tiempo comienza a mantenerse cuando yo practico generalmente. Habitualmente. ¿Ya? Pero no sé si han practicado antes la técnica, pero por lo menos hoy día no hagan nada. Quédense con esto. Ya. Y van a estar todo el día bien. La idea es no nuevamente contraer la musculatura que ya soltamos. ¿Ya? Eso. Besos. Nos vemos el martes a las seis de la tarde con Pilates. Chao, chao. Que estén muy bien. Y que tengan un lindo fin de semana. Beleza. Chao, chao.